Mermelada de Frutimora Me llamo Renate Klocker, estamos en Quito. Mi padre era de Austria, mi mamá de Guayaquil. Hoy día vamos a preparar la mermelada de Frutimora, mermelada casera sin ningún tipo de preservante, y una granola, así mismo, sin ningún tipo de preservante. Mermelada de Frutimora La naranja y el jugo de naranja se lo deja cocinar unos 15 minutos a fuego bajo. De ahí se pone el azúcar, se mantiene el fuego bajo. Una vez que el azúcar se ha disuelto, eleva ya la llama de la cocina y empieza ya el proceso de cocción, que puede durar alrededor de unos 40 a 45 minutos, hasta llegar al espesor que uno desee tener en la mermelada. Mermelada de Frutimora Una media hora, se apaga el horno a que baje la temperatura. Cuando ya tienes hecha la mermelada, que la mermelada más o menos tenga la misma temperatura del frasco, en frascas trato de usar las tapas metálicas, porque las tapas tienes que hervirlas también en agua, para que se esterilicen. Les das la vuelta y los dejas que se terminen de enfriar. En cuanto a la granola, pues tiene avena, salvado, o puede usarse también el germen de trigo, nueces, almendras, coco rallado, sal, aceite, azúcar morena, esencia de vainilla. Primero se mezclan todos los ingredientes secos. Aparte, se pone el aceite, el agua y la vainilla. Eso se incorpora a todos estos ingredientes secos y hay que estar bien pendientes de que toda la mezcla se haya humedecido. Una vez que ya está toda humedecida, se divide la mezcla en dos, se pone en latas de galletas y se lleva al horno, a un horno muy bajo, entre 130 a 150 grados, por un lapso de una hora. Y hay que estarla removiendo constantemente. Lo que yo suelo hacer es a la media hora invierto las latas para que ambas tengan, hayan recibido la misma cantidad de tiempo y de temperatura. Una vez que está listo, ya la sacas, la dejas enfriar, tiene que ir a la refrigeradora, por lo que tiene el coco y tiene los frutos secos. Entonces, para que se conserve mejor, debe estar en refrigeración. Se le puede poner pasas, una vez que ya está fría, o, si no, estos chips de chocolate, pero también una vez que esté fría. Acá tenemos una gran variedad de frutas. Se está consiguiendo nuevamente la toronja rosada. Yo la conocí cuando era niña, cuatro años, cuando íbamos a la zona de la playa. El cuidador de la casa siempre me llevaba la toronja rosada que la sacaba de la montaña. El cuidador de la casa y el cuidador de la casa.